¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? El día de hoy decidimos volver a venir a uno de los eventos de José Técnica de Reyes ya que durante la semana nos llegaron bastantes invitaciones de poder venir aquí y poder cubrir este evento nuevamente y para hacerlo el día de hoy me acompaña mi pana Efraín Flores ¿Cómo estás Efraín? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Aquí estamos al 100 Ok, listo para vivir una experiencia bastante divertida hoy, ¿verdad? Pues por ser la primera vez, pues ahí vamos a darlo con todo Ok, ok, antes de comenzar el video nuestro querido camarógrafo tiene un saludo para una persona Un saludo muy grande para una persona muy especial llamada Samantha Paguada Un abrazo muy fuerte, le envío Ok, este es el segundo video con esta temática que hacemos acá en el colegio El primer video que hicimos fue en el mes de mayo que la verdad que es un video que tuvo bastante aceptación por parte de nuestros suscriptores y para hacerlo hoy, que es una discusión especial decidimos venirnos para la cancha de José Técnica de Reyes la famosa cancha del Reyes que es recordada por muchos alumnos que estudiaron en sus años de adolescencia aquí estudiando ¿Qué puedes decir vos Efraín del evento que hay el día de hoy? Ah, pues por el evento está algo bonito lo único que no hay mucho ambiente, la verdad pero vamos a ver qué sale el día de hoy y pues vamos a hacerle unas preguntas a las personas Ok, ok, para no perder el estilo vamos a continuar con la dinámica de las entrevistas y podemos ver aquí un grupo de burros que están aquí ¿Qué hay papi? ¿Cómo estamos, mi doc? ¿Todo bien? ¿Cómo le está pasando? Arrey, rey, usted sabe, pues, va ¿Cuál es su nombre? David, David ¿De qué curso y qué lección, David? No, nos estamos visitando, nos estamos visitando nada más Ah, nos estamos visitando ¿Qué decimos del ambiente que hay aquí en el colegio? Pues la verdad que a esta altura está muy triste, está muy triste La verdad que sí, la verdad que yo pienso lo mismo, hermano Ojalá mejore con el rato, ¿ah? De verdad que sí, hombre Dale, pues, mi loco Dale, dale ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿y usted? ¿Todo bien, todo bien? ¿Cómo le está pasando? Todo bien, gracias a Dios, aquí disfrutando ¿Qué te parece el ambiente que hay aquí en el colegio hoy? Bien macizo, ¿para qué? Bonito, bonito La marihuana es rica ¿Cómo, cómo? ¿Que la marihuana es qué? Es marihuana rica, ahí en el viaje Dale, dale, loco ¿Qué saludo que quieras mandar para alguien ahí? Un saludo para... Para Evil Lemus y ahí a toda la familia, ¿me entiendes? Vaya Tenemos aquí al flaco ¿Cómo estamos flaco? ¿Todo bien? Todo bien, pero... ¿Cómo, macizo? Vaya ¿Cómo le está pasando hoy? Pues, más o menos ahí Más o menos Con el ambiente muerto Vaya ¿Y aquel por qué le está haciendo así con la nariz? ¿Qué quiere coca, perra? Ah, coca No, aquí solo pexi tenemos, diga Vaya Solo pexi Ey, solo pexi Hay perro Solo pexi, hay hombre No hay eso Un saludo que queramos a alguien ahí para un amigo que tenga Ah, vaya Un saludo para Sofía Un saludo para Lomas Turba, ¿me entiendes? Y nos podemos encontrar aquí con un par de jóvenes ¿Qué pedo, mi perro? ¿Cómo estamos, chiqui? ¿Cómo estamos? Tani, Tani, vas a ver aquí tranquilo Relajado, va Buena almohada tenés ahí, va Vaya ¿Y vos qué pedo? Ah, tranquilo, tranquilo Viendo que está un poquito muerto el ambiente Vaya, toda energía Es que aquí los proveedores vienen culeros, pues, porque Nada, pero no es que te escuchan Ni moto la dejan traer aquí a uno No, pues, anda aprendiendo eso, loco Por eso uno tiene la moto aquí, mira Contame, la camisa, loco Venías para unos 15 años No, venía a predicarte la palabra No, pasado, chiqui Son pasado Saluditos que tengas para alguien ahí, loco Dale perro, este, quiero unos saludos para mi Para mi perro, a ver, que está allá en los cielos Pues en el infierno, yo que sé Y unos saludos para mi abuela Pero allá también ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Ya, está también Vamos a ver aquí unos chavos Practicando skateboard Vamos por allá a nuestro querido valero El que salió en el rey Ey, ey, mini Messi Allá mini Messi Ok, llegamos a la parte de las canchas de cemento Y mi compañero por ahí va a entrevistar a una de sus amigas Bueno, abuelcita Uh, lo más bello Uh, ya me enamoré ¿Cómo se llama? Katia Katia Uy, qué bello nombre ¿Qué le parece el ambiente aquí en el Corre de Reyes? Eh, he visto ambientes mejores Pero sí se puede decir que está un poco agradable A diferencia de en otras ocasiones Que después se puede ver un poco de todo Eh, creo que hoy está Hoy se siente bien por el hecho de que Estoy viendo que faltan cosas negativas Que en otros eventos sí los había visto Entonces, eh, por esa parte siento que está bien Aunque siento que no hay mucha afluencia de personas ¿Quiere mandarle un saludo a una persona especial en su vida? Mmm, no, a nadie A su mami, a su abuela No, a nadie porque probablemente no me está viendo Ok, ok Continuando aquí con la dinámica de las entrevistas Lo cual es algo que siempre da buen resultado Nos podemos encontrar aquí con... Hola, ¿cómo está? Nos podemos encontrar aquí con la fami Que parece que viene a ver la película de Barbie Porque todos se vinieron de rosado Una combinación Es verdad que venís de ver la película de Barbie hoy Es que como todos vinieron de rosado Entonces vienen saliendo de ver Barbie Los canales de rosado son homosexuales Ustedes lo oyeron? Yo no les dije nada Pero él fue el que lo admitió Y nos podemos encontrar aquí con el grupito De los chicos fresa del JTR Ey, yo me puse más amoslo porque les dije fresa ¿Todo bien? Relajado, relajado ¿Qué me da? ¿Por qué se corre la mara? Decime Esto más es un culero Pues mira que amigos allá por allá Por el que lado me dijeron que estos chicos eran la mara fresa del JTR ¿Es verdad eso, loco? ¿No te llamas acá? No te llamas acá No te llamas acá Ni estudia aquí, este relajero Yo tengo escuela privada No, no te llamas No, ¿cuál es tu escuela privada? Chávez Cool se llama No, vaya, vaya, dale pues Este, ¿vos cómo lo estás pasando? ¿Vos estudiante del JTR? No, no, ando relajando Sí Así andamos acá, no hubiera Así andamos No, pero tengo novia y Es fiel, 100% Claro, claro ¿Cuál es el nombre de su novia? Michelle Un saludo para Michelle Un saludito para Para mi negrita bella, hija Dígale que es la mejor novia del pueblo No, no hay duda de eso Pero es la mejor, es la mejor Vaya, late, esa me la sube Ey, podemos seguir aquí caminando con el chiqui de la Shadai School ¿Qué onda? ¿Y cómo te sentís al estudiar en la Shadai School y venir a dar un colegio como el JTR? No, macizo, buen rebano Buen rebano, excelente colegio, ¿verdad? Sí, excelente, excelente colegio Es nombre, loco José José, un saludo que quieras malangue para alguien Un saludo para Steven Ay, ay, eso me lo me llega Como ahorita está un poco de moda El color rosa y la temática de Barbie Podemos ver aquí una cajita de Barbie Mattel De lo cual yo pertenezco ahí Y me voy a meter Me siento, me siento muy bien Me siento bien bonito metido aquí En la cajita de Barbie Pero ahora me voy a salir Y se va a meter mi compa Por ahí ¿Cómo te sentís ahí adentro de la cajita de Barbie? No, me siento bien perra Ay, yo me siento más bonito de lo que ya soy Sí, o sea, o sea, el loco conmigo ahí se mete Ay, y podemos ver aquí a mi novio Messi Sí, Messi, Messi es muy malo, Messi Sí, Messi, Messi en la camisa del Inter de Miami Sí, también, fíjate, es que es lo peor Dame un mes Ok, ok, ya nos relajamos un poco Ya consumimos un delicioso coctel de fruta Por parte de nuestros amigos de último año de Mercadotecnia ¿Qué te pareció el coctel Efraín? Delicioso, con ese dulce de leche como que exquisito la verdad Estamos aquí con nuestros amigos de último año de Ejecutivo Bilingüe Ya que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos la vez pasada La podemos encontrar aquí con una de las chicas que nos invitó a En el video pasado a entrar a la Casa de los Sustos ¿Qué tal? Todo bien, todo bien Este mes no hubo Casa de los Sustos La verdad que sí Cuando yo venía para acá estaba pensando Escucha, o sea, que la Casa de los Sustos estará más bien, estará más bien que la última vez Dije yo Lastimosamente, esta vez no se pudo por el factor tiempo Nosotros ya somos de último año Hemos de salida, estábamos en exámenes Y bastantes cosas, la verdad no pudimos Ok, y cuénteme ¿Qué nos trae en el día de hoy Ejecutivo Bilingüe? Pues nosotros hoy estamos vendiendo lo que son los refrescos Y también estamos vendiendo los corndogs o banderías Como le quieran llamar Invita a todos los que están viendo el video que se vengan Todos vénganse a comprarnos banderías Esto básicamente no es porque Es un requisito para que nosotros podamos graduarnos este año Y la verdad sería de gran apoyo para el instituto Así, así que ya sabe Aquí lo estamos esperando en la carpa de EPEXI Y de Ejecutivo Bilingüe ¿Cuál es su nombre que me olvidó? Esther Paz Esther Paz, un saludo, mucho gusto Esther Paz Gracias Ok, ok Como hace poco estén no en la película de Barbie Y está muy de moda y color rosa Nos podemos encontrar aquí con estos chicos De camisa rosa con temática de Barbie Con la temática de la película de Barbie, ¿verdad? No, fíjate que ni la he visto Yo vine así porque ellas dijeron De lo contrario No Ok, ok Ok, de todas las que están aquí ¿A cuál de todas dice usted que es la que más se parece con Barbie? A todas Porque no hay un tipo de mujer que sea perfecta ¿A él también? ¿Qué te parece con Barbie? Yo soy el Ken del curso El Ken del curso Puedo ver aquí una cajita de la muñeca Barbie La verdad que está bastante bien elaborada, ¿verdad Efraín? Es excelente Y como a mí también me gustaba mucho esto de la película de Barbie Ok, aquí estamos ya En la cajita de la muñeca Es gratis para mí Este Me está traje aquí dentro de la cajita de Barbie Venita de Barbie Voy, 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 voy ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! ¿Qué es lo que más se parece con el profe? ¿Cuál es su nombre? A ver, no es nuevo El profe que al parecer es uno de los profesores más queridos que hay aquí en la institución ¿Verdad? Así es ¿Cuántos años está trabajando como jóvenes, profe? 19 años 19 generaciones de todas las personas Eso es lo que me escuchamos Así es ¿Qué asignatura es la que más se hace para usted? Y partimos Somos de un área de ciencias sociales Entonces impartimos artillería Filosofía Cicloría Todas las de un área de ciencias sociales Así es, así es ¿Y cómo está pasando el día de hoy? ¿Qué le ha parecido la grieta de la venta de los estudiantes? Muy bien Los que ustedes están comportando bien Están colaborando Vemos que no hay suciedad Y que todo está marchando bien Así es, así es Vamos a seguir apoyando ese tipo de actividades Que es para el instituto de todos los alumnos ¿Qué es correcto? En esta ocasión Estamos desarrollando esta actividad Colaborando con los estudiantes de los últimos años Así es, así es Un saludo que quiero agregar para el museo de suaringo Que puede ser así Que sea de lo que más Gracias Bueno, saludos a mis alumnos de la mañana Desde la tarde No tengo ciencias vecinas Soy jefe de laboratorio ¿Verdad? Ok, yo sí quiero dar un saludo Para los de Ejecutivo de Vinico Que están por allá Para las chicas Y el chico Barbie Que están por ahí Y empezar para los de Mercadotecnia Que la verdad que Nos quedan por aquí Ok, ya vamos a la parte más divertida Del video En el José Tenera Reyes Y nos vamos a encontrar de nuevo aquí Con el flaco Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Qué equipo son? City, City Vamos a ver aquí El partido de FIFA Que están jugando Estos chavos Y centro Y la tapó Ok Luego de De una tarde De disfrutar aquí El ambientazo Que se vivió ese día En el JTR Ya podemos ver al fondo Un poco de De lo que puede ser El mal clima Que puede haber esta tarde Ojalá que no iba muy fuerte La verdad es que Queremos despedir el video No sin antes Darle la gracia A todos los puestos De los últimos años Que nos permitieron Hablar con ellos Y poder comenzar un poco Saludos Y un gran agradecimiento Para todos los alumnos De redes Que quedaron con nosotros En especial el Mini Messi Que es el que más Nos cayó bien Sin más preámbulo decirles Que han sido tiempos difíciles Para todos Y esperamos que Que todo pueda mejorar Que podamos sacar Más videos Más seguido Y podamos Que nos ayuden a crecer Como canal de YouTube Algunas palabras Para nuestros seguidores Efraín Pues gracias por todo Por su tiempo Verdad Fue un evento Súper 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 Bello Y pues Fue un evento Especial La verdad Así lo siento yo Porque un evento Así sano No hay En cualquier colegio Que le mando un saludo Verdad A mi mamá Y a mi hermana Que se fueron Para los Estados Unidos Que los extraño mucho Y pues Aquí lo llevo siempre En mi corazón Y pues Gracias Así que De esta manera Gracias Hasta la próxima Y más Y más De esta manera